Daniel de Busturia analizó en el foro La Región las relaciones de España con la Unión Europea desde los años 60 hasta la actualidad. El presentador del foro, Enrique Martí Maqueda, realizador de televisión y presentador de teleminio, lo describió como un protagonista de primer nivel en aquella época. Busturia quiso convertir su ponencia en un anecdotario y la dividió en tres etapas, la primera del año 1960-1970. En este punto recalcó que España necesitaba de Europa para crear un nicho de exportaciones. Crece en España un sentimiento europeísta porque se fijó Europa como un horizonte de libertad. No como un horizonte económico. La segunda etapa, la Europa escéptica. En ese momento Europa estaba confusa con España y no conocía sus intenciones. La última etapa empieza en 1977, con la llegada de la democracia. Y un año, de esos, la mayor parte de esos, están en los cementerios. Porque si calculamos a partir de los 21, hoy esa población tendría entre 61 y 90 años. Y aquel que tuviese 40 años, pues hoy tendría 90 y tantos años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 70% de los ciudadanos y los votantes españoles no son conscientes de que se ha vivido una transición. Hoy, el 21% de la población española tiene menos de 18 años. Menos de 18 años. Y solo los que pudieron ejercer el derecho de voto en el 77 o que podían haber sido conscientes de lo que era la transición política española, de esos, solo representan el 25% de la población española. Hoy hace 41 años y dos días que murió el general Franco. Y con la muerte del general Franco se abrían las puertas de la transición hacia la democracia. El diálogo entre las fuerzas políticas como método y la tolerancia como principio y Europa como horizonte, fueron los dos ejes de una transición política que vino precedida por la eclosión de clases medias y que sirvió de un estabilizador de la sociedad española. España entra en la Unión y el ponente concluyó la charla haciendo un balance de los 30 años de España en la Europa Común. Un periodo de enorme crecimiento en su opinión, resaltando que lo que le falta ahora es construir una base política fuerte para seguir adelante.